Hoy vengo ante ti A entregarte lo que soy y lo que tengo Tómalo Señor Hoy vengo ante ti Cansada de camino No tengo fuerzas Ayúdame Señor Hoy vengo ante ti Buscando una respuesta Para continuar Escúchame Señor Hoy vengo ante ti Con heridas en mi alma Que el pasado me dejó Ven saname Señor Solo tu amor Puede dar paz a mi corazón Solo tu amor Está afuera todo temor En tu presencia Me quiero quedar En tu presencia Quiero descansar En tu presencia Quiero respirar En tu presencia Yo quiero seguir Solo tu amor Puede dar paz a mi corazón Solo tu amor Solo tu amor Echa afuera todo temor En tu presencia En tu presencia Quiero descansar Quiero descansar Descansar En tu presencia Quiero respirar Quiero respirar Quiero respirar Quiero respirar En tu presencia Yo quiero seguir Quiero respirar Quiero respirar Solo en ti Solo en ti Jesús ¡Gracias!